Hello, hello my friends. En el video hoy daremos contestación a una pregunta que me ha sido dada en mis diferentes redes en Face y en YouTube. Listo, el día sábado anterior estuve realizando un like en Face y algunos me preguntaban que cómo hacía para tener ese skin en movimiento. En el video hoy voy a dar contestación. Si no te interesa este tema, si no eres de las personas que das like y comparte después, te voy a dar 5 segundos para que abortes el tema y así no pierdas tu tiempo. Bueno, ok, como veo todavía estás ahí, entonces vamos a arrancar. Antes de iniciar, pues enviar un saludo muy especial a todas las personas que dan like, que comparten, que están apoyando mucho este canal. Para todos ustedes, un abrazo muy fuerte y espero que sigan así y que las demás personas pues también agarren esa cultura que no les cuesta absolutamente nada. Lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a configuración, carátulas y carátulas de salida. Aquí en esta parte inferior de salida de video. Este fue el skin que utilicé. ¿Dónde lo pueden descargar? Pues desde la página de Virtual DJ. Ok, listo. Vamos a cargar un video, como ustedes pueden ver. Acá se encuentra, pero no hay el efecto de movimiento que tenía el video que yo les presenté en Facebook y en YouTube. Para esto, pues lo que tenemos que es ir aquí a video y en video vamos a seleccionar acá en efectos el slide show. Lo seleccionamos y lo activamos. Y automáticamente me van a aparecer este tipo de efectos que pues ya le van a dar movimiento, le van a dar más viveza para que la gente pues esté como más concentrada en los slides, en las pantallas y se genere como un efecto de disco. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, aquí se refleja el video y sigue aún. Estas luces o estos efectos pues no son arritmicos, como ustedes pueden ver, sin necesidad de que haya sonido, pues están en movimientos. ¿Por qué? Como vimos ya en videos anteriores, las personas que pues ya tienen un trayecto aquí que ni el canal se podrán dar de cuenta de que slideshow es un efecto y vamos a configurarlo. Entonces, estos son videos que están en un folder. Aquí le damos seleccionar folder y buscamos donde tengamos estos videos. Hay videos. Hay videos de luces, hay videos de explosiones, hay videos de gente moviéndose, de bares. Todo esto se puede conseguir en internet. Algunas partes son gratis y otros son de paga. Listo, entonces ya están ustedes conseguirse. Esta característica de estos videos es que son luces con fondos transparentes. Intenten de hacerlo con sólidos. Yo tengo estos videos en mi carpeta de Virtual DJ y aquí en esta de Well Peppers. Listo. Esta carpeta puede estar en cualquier parte. Lo recomendable es que siempre esté aquí en la carpeta de Virtual DJ para optimizar el uso de memoria. Además, tenemos otros valores que podemos configurar y que ya hemos visto en diferentes videos anteriores. Entonces, los que quieran aprender a manejar bien este efecto, ya hay un video en el canal. Espero que lo disfruten. Espero que les sirva. Recuerden que estos videos los pueden conseguir en internet. Algunos pagos porque son de alta calidad y otros que son muestras gratis. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye. Gracias.